Música Sábado de la 31 semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículo del 9 al 15 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos Que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes Si ustedes no son fieles administradores de dinero tan lleno de injusticia ¿Quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes ¿Quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos Pues odiará a uno y amará al otro O se apegará al primero y despreciará al segundo En resumen no pueden ustedes servir a Dios y al dinero Al oír estas cosas los fariseos que son amantes del dinero Se burlaban de Jesús Pero él les dijo Ustedes pretenden pasar por justo delante de los hombres Pero Dios conoce sus corazones Y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La página de hoy es continuación de la parábola de ayer La del administrador injusto Jesús nos enseña cómo actuar con el dinero Tres sentencias o dichos de Jesús Ilustran la reciente parábola del administrador astuto En griego dinero, riqueza, propiedad Se dice mamonas Y mamona es el nombre de una divinidad pagana Indicando así Que fácilmente puede confundirse el dinero con un Dios Y por tanto llega a ser una idolatría Jesús en el primer dicho Exhorta a utilizar los propios bienes Haciendo el bien a los demás De esta manera se consigue amigos Como en la parábola del administrador injusto Pero no para que estos amigos retribuyan el favor Que se les hizo Tal vez en tiempos de necesidad Sino para que Dios sea el hospedero Y sea Él quien lo reciba en su casa Y les otorgue la vida eterna El segundo dicho de Jesús Enseña que nadie es dueño absoluto de los bienes materiales Estos bienes se tienen en administración Y los que sean fieles administrándolos A favor de los hijos de Dios El Señor les otorgará la verdadera riqueza La que corresponde a la vida eterna En el tercer dicho Jesús llama la atención sobre el peligro De considerar los bienes materiales Como si fueran un Dios Solo al Dios de Jesucristo Hay que amar por sobre todas las cosas Incluyendo los bienes El que ama al dinero más que a Dios Termina haciendo toda clase de males Para acumular mayor riqueza El poder de la codicia es arrollador Jesús nos hace ver que las cosas de la tierra son pasajeras Por lo que no hay que apegarse a ellas Para Lucas el acumular riquezas es ya un pecado Especialmente cuando se convive al lado de los pobres Le llama al dinero el justo No quiere que nos dejemos esclavizar por él El que se apega al dinero acaba excluyendo a Dios Porque nadie puede servir a Dios y el dinero Se ve que no le gustó nada este discurso a sus oyentes En concreto a unos fariseos Que eran amantes del dinero y se burlaban de él El dinero y todos los demás bienes de este mundo son buenos Para la familia, para la comunidad, para las obras de la iglesia Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Necesitamos apoyos materiales Pero depende del uso que hagamos de ellos Nos pueden ayudar a conservar nuestras metas fundamentales O nos pueden estorbar Jesús nos dice que debemos con el dinero tan lleno de injusticias Ganarse amigos Que cuando ustedes mueren los reciban en el cielo En el caso del administrador entendemos bien la alusión Con las trampas que hizo en las cuentas a favor de los clientes Pero no nos explica aquí en qué puede consistir Para los cristianos es de ganarse amigos con el dinero Pero según el tono de todo el evangelio de Lucas Este buen uso que tenemos que hacer del dinero Es compartirlo con los demás Lo contrario de lo que hicieron el terrateniente Que señala con ampliar sus graneros O el rico pulón que ignoraba al pobre que tenía la puerta de su casa El dinero no lo tenemos que convertir en fin Es un medio y como tal relativo no absoluto No podemos participar en la desenfrenada carrera que existe en este mundo Por poseer cada vez más dinero La ambición, la codicia y la avaricia No deben darse en un cristiano Y menos en la comunidad eclesial Jesús repite sobre el peligro de las riquezas O nos bloquean para las cosas del espíritu De modo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entren en el reino Los que aceptan el reino Con los que no están llenos de sí mismos Ni de ambiciones humanas Esto puede pasar a los ricos Como al joven Que no aceptó la invitación de Jesús Y se macho triste Porque uno puede estar lleno de sí mismo Cosa que también estorba para el reino Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones